Bueno, son MLC, te saluda Carlos Álvarez y esos pasos que está escuchando el hit de Miami, eso es la NBA que está trayendo el trofeo de campeones a la burbuja de Orlando, Florida, porque quizás muy pronto va a tener que entregarlo, yo creo que el jueves, y a los Lakers de Los Ángeles. Los angelinos vencieron en el día de ayer a Miami, 102 a 96, en uno de los juegos más reñidos de esta serie, y ahora pues lleva la ventaja de tres victorias a una, y con otra victoria más, concedería el campeonato número 17, de esa manera empatarían a los Celtics de Boston como el equipo con más campeonatos en la historia de la liga, el que numéricamente nos contribuyó más en este encuentro fue, ¿quién más? LeBron James, quien fue el líder de su equipo en este partido en puntos, anotó 28, también 12 rebotes y asistencias, fueron 8 por parte de LeBron James, también Jimmy Butler hizo lo propio para su equipo con 22 puntos, 10 rebotes, había 9 asistencia, pero en los momentos determinantes de este partido, y también los últimos, dos dieron la cara por los Lakers, Kate Tavius Caldebo, quien anotó 5 puntos consecutivos, faltando 2 minutos, y Anthony Davis con una canasta de 3, faltando 39 segundos, y así pues sella la victoria para los Lakers de Los Ángeles. La buena noticia para el Heat es que Bam Adebayo pues regresó nuevamente después de estar dos días sentados porque tenía problemas o molestias en el cuello y contribuyó en este partido, otro también que contribuyó mucho y en momentos claves para el Heat de Miami fue el novato Tyler Hero. El problema y la mala noticia es que eso no fue suficiente para parar a los Lakers para tener su victoria número 3 en esta serie. Otra mala noticia, en las 35 veces anteriores, cuando esta serie, unas finales de la NBA, estaba con ese récord de 3 a 1, el equipo con mejor récord ganó la serie 34 veces de 35. La única ocasión que el equipo con peor récord superó al de mayor récord y se coronó campeón fue en el 2016, cuando los Warriors de Golden State fueron derrotados por los Cavaliers de Cleveland de LeBron James. Eso lo dice todo. Para Zona MLC, te saluda Carlos Álvarez. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos. La más buena del día y además al tiro con la Toluca. Y mi nombre es Crisela Ancram, La Flower, y aquí te vamos a presentar deportes, noticias y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. Así es, es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! De lunes a viernes, en esta tu estación favorita. De lunes a viernes, en esta tu estación favorita.